En este caso, el bombeo mojo ha hecho alcantarillado, le vamos a contar, como yo ya hice antes que se hiciera, está contemplado dentro de él. Porque son las veredas que hicieron el agua y lo hice en la alcantarillada. Si nosotros necesitamos recuperar los pozos, recuperar los sumideros, si se ha hecho un sumidero más porque dejamos sumideros cada 50 metros, entonces eso hay que diferenciar de la obra que es la cometida en sí. ¿El avalú está cinco veces más que el avalú? ¿Cómo hicieron los cálculos? El avalú tiene que ver para las obras comunales, pero lo que es veredas, si usted tiene 20 metros de frente, unos 20 metros es directo el costo. Yo tengo cinco meses. Si usted dice que es la proporción del frente, ¿qué es lo que se va a llamar? El frente y el avalú. ¿Qué regalera han hecho? Sí, todo el pasillo. No han hecho absolutamente nada. El dos cortecitos, eso. 40% en función del frente y 60% en función del avalú. ¿Y el tema del municipio, del parque, porque han dicho que todos estos parques, ¿a quién le cargan? Eso absorbe el municipio. Eso absorbe el municipio. Explicares, por favor, que la información está totalmente disponible para los detalles, si tienen alguna inquietud con los cálculos, cómo está dado con el arquitecto Vinicio o con la ingeniera Carmen Fares, va a estar totalmente disponible la información. Necesitamos saber exactamente cuánto es los frentes que asume la municipalidad y cuánto es el costo, porque si vemos que se va a recuperar 660 mil y lo que se está cobrando a los frentistas, aparte de la municipalidad, son 486 mil. Eso significa más o menos los 170 mil dólares de la municipalidad. No sé si me permite. 170 mil dólares que no se comparece ni siquiera con lo que tiene la vicaría, por ejemplo. Entonces, yo creo que si es que están comprando, si se va a recuperar esto, se tiene que recuperar proporcionalmente. Y cualquier dato de ingeniería, con todo respeto, lo que se les pida, por favor, ayúdenos en este momento. No nos remita a que luego nos vayamos, porque luego no las encontramos si quieren. Claro, no, doctor. El total de la inversión es de 753 mil 841,78. El monto a recuperar, como lo establece los de la redanza vigente, costos indirectos, es por 660 mil 311,11. Pero de todas maneras, lo que sí quiero dejar muy en claro es la responsabilidad absoluta con la que se ha llevado los trabajos, porque ante todo está en un ejercicio cívico, aparte del tema profesional. Si usted desea ver exactamente qué es lo que se está cobrando, puede irse a la oficina del ingeniero. En algunos tramos, si es que se calzaron las veredas, se hicieron un poquito más anchas. Se acostó un poquito menos. Por eso deben estarle asomando rubros de veredas, rubros de burrillo, en algunos lugares que anteriormente ya tenían veredas. Dispuestos, por suerte, todos quienes hemos estado en esta labor, está el ingeniero Vallejo, está el arquitecto Alvear, quienes hemos hecho toda esta actividad, toda la documentación está aquí, a prueba de todo. Si hay algún error, que humanamente lo pueda haber, pero con toda la disponibilidad para atender en este caso. Esta recién es una obra, aspiramos también a hacer en este año algunas más. Igual va a tocarlos eso, pero ya nos está manifestando. Vale la pena avisarles ya cuánto va a costar. Dejen no me dejen. Dejen no me dejen.